La agrupación, instituida desde el año 2009, realiza un meritorio trabajo en la Perla del Sur. Varias son las actividades que se han desarrollado para celebrar su aniversario. Presentaciones con calidad que logran mediante un intenso cronograma de ensayos. Este cuarteto se fundó en el 2009 con profesores de la Escuela de Arte de Beni Moré, con el objetivo de promocionar, divulgar la música de concerto aquí en la provincia, a nivel nacional e internacional. Actualmente también estamos profesores de la Escuela de Arte de Beni Moré. Abante yo no lo conocía mucho, pero sí iba a algunos conciertos de niña, y entonces ya yo me gradué de la Escuela de Arte de Matanzas hace dos años. Entonces ya cuando empecé mi servicio social en la Escuela de Arte, surgió la posibilidad de entrar al grupo que hacía falta un oboísta, y bueno, ahí estamos hace un año más o menos. Nosotros cuatro en común tenemos que somos profesores de la escuela, y a través de conciertos didácticos, estar de una manera más ligada a ellos, a los propios alumnos a los que les damos clases, no solo de instrumentos, damos clases de sofeo, de apreciación musical, de iniciación musical. Además de la música clásica, que es lo que caracteriza a este tipo de formatos a lo largo de la historia, lo ha caracterizado a lo largo de la historia, tenemos principalmente música cubana, por supuesto, y también contamos que recientemente montadas para el nuevo formato obras latinoamericanas, como son del compositor Astor Piazola y de Antonio Lauro, que es venezolano, y Astor Argentino. Además, esta agrupación se suma a espacios culturales reconocidos como la peña del dúo Asisón, la brocha gorda y otros de importancia. Alien Armas Enríquez, Notizur